Amigo Simplemente amigos Sería estúpido pensar Llegar a ser algo más Que amigos Amigos Simplemente amigos Solo eso nada más Aunque muera por querer estar contigo Ya no tiene caso Seguir soñando Con lo que no será Para qué engañarme Si él está a tu lado Y no te va a dejar Que tú no lo sabes Pero yo te quiero Mucho más Pero llego antes Y lo que yo sienta Está de más Y no me queda más Que ser tu amigo Y no me queda más Y ser tu amigo Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una vez Te causa daño Y no soportas El engaño Estar cerquita de tu vida Por si algún día Te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Sientes que no hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Ser riquita de ti Y no me queda más Y ser tu amigo Ser tu amigo Y no me queda más Ser tu amigo Y no me queda más Y estar cerquita de tu vida Por si algún día necesitas Por si una vez te causa daño Y no soportas Y no soportas el engaño Estar cerquita de tu vida Por si algún día te hace falta Por si alguna noche fría Sientes que no hay esperanza Entonces yo Estaré ahí Cerquita de ti Y no sé Y no sé